La séptima división del ejército desmanteló un laboratorio de cocaína en el municipio de San Luis. En la vereda El Pescado del municipio de San Luis Oriente del departamento de Antioquia fue ubicado y neutralizado un laboratorio dedicado a la producción de pasta, base y clorhidrato de cocaína que contenía elementos e insumos avaluados en 1.103 millones de pesos. Esta estructura rústica ubicada en un sector de difícil acceso contenía 220 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 1.077 galones de insumos líquidos, más de 80 kilogramos de insumos sólidos, 13 tanques plásticos con capacidades entre los 600 y 1.000 litros, 11 hornos microondas, 9 canecas de 55 galones de capacidad cada una, 3 electrobombas, 100 kilogramos de víveres y otros elementos necesarios para la producción de alcaloides. Con la destrucción de este laboratorio se sigue afectando el subsistema de finanzas de las organizaciones delictivas integradas al narcotráfico que no solo buscan comercializar los estupefacientes que producen en las cabeceras municipales del Oriente Antioqueño, sino también en el área metropolitana del Valle de Aburrá y en otros sectores de la geografía colombiana.